...la playa de estacionamiento de Punta Carrasco con el campo de gol. Suponemos, Marcelo, que esta tragedia podría haber sido aún mucho peor, porque quedó estrellado el avión en una zona donde no había gente prácticamente. Peor hubiese sido si se hubiese estrellado sobre la avenida y sobre los autos. Y también en el mismo campo nos refieren las personas que están aquí, que había cerca de 300 personas practicando, y que algunas de ellas, en cuanto el fuego amainó, pudieron acercarse a aquellas personas que estaban saliendo con vida y envueltas en llamas, y fueron esas personas que estaban en el campo de gol las que, como pudieron o como supieron, les brindaron los primeros auxilios, porque en realidad no sabían que era lo que estaba ocurriendo ni los motivos. Perfecto, Marcelo. Bueno, te dejamos trabajar, por supuesto, ¿no? Ante cualquier novedad, este, seguimos. Muy gran movimiento de ambulancias, todo el servicio del SAME trabajando, todas las autoridades de prefectura, hospitales en alerta, pero una tragedia enorme, conmovedora. ¿Cuántas son las víctimas? Por favor, no tengo información ni datos. Estuve con el jefe de emergentología, el doctor Muro, el director de defensa civil, que son los que están trabajando. ¿Tienen ya ustedes en la lista de las personas que bajaban en el pasaje? Esa información la dará la fuerza aérea, seguramente. Yo ahora me estoy desplazando para encontrarme con el juez, ofrecerle toda la colaboración que podamos. Entiendo que está también el ministro de defensa. ¿Ustedes han observado los cuerpos así? No, no, sí el movimiento de camillas, llevando en muchos casos heridos a los hospitales, porque se han llevado heridos a los hospitales. ¿No tiene usted la cantidad de los heridos que fueron trasladados? Sé que algunos sobrevivientes del propio avión habrían. Así que ya se va a reunir la información, se acaba de apagar el fuego. ¿Se dirige el fondo al avión? Esa es la información que me dieron. ¿Hay más heridos que pueden ser rescatados en este momento? Por lo que veo, me parece que esa parte ya ha terminado. Bien, el jefe de gobierno que pide retirarse, también se lo ve muy consternado. ¿Súpan entender ustedes cómo estamos trabajando? Por eso, al tratar de llevarles la palabra al jefe de gobierno, es que en exclusiva, es que por ahí se hace un poquito difícil. Pero bien, escuchábamos que no tiene mayor conocimiento de la situación, ya que pasó por allí, nada más, no quiso obstruir la labor, se va a encontrar con el juez. También está por aquí el ministro de Defensa, nos decía el propio jefe de gobierno. ¿Va bien? ¿Hay alguna...? Lo podías escuchar de boca del jefe de gobierno, ni él mismo tiene la confirmación, porque lo único que rescató del personal que está trabajando allí, es que hay personas que lograron salvar su vida, y fueron trasladadas hacia los hospitales más cercanos. Ahí cuando se entra ahí, se entra, caí la trompa y se va clavando hasta la tierra. Quedó en el terapélico. ¿Usted pudo ayudar en los primeros minutos en las tareas de rescate? Sacamos, en total sacamos nueve sobrevivientes. El resto no sé qué pasó, viste, bucho. ¿Los sobrevivientes eran del avión o eran personas que estaban transitando por la avenida costanera? Gente que había lastimada ahí, viste. Una que estaba toda lastimada, un par de zapatos tirada por una señora que le faltaba un brazo. No sé, porque hay un auto que también quedé... Yo he llegado acá en ese momento, ahí está el pedazo del resto del auto. Y te puedo decir que yo estaba a 50 metros acá cuando yo estaba a la presión del avión. Muchísimas gracias. Vemos el... el trabajo... de bomberos. Está llegando gran cantidad de... autoridades. La cámara de todo noticias trata de acomodarse. Estamos recibiendo imágenes del lugar, del camino que hizo el avión antes de estrellarse. Autoridades de la ciudad de Buenos Aires están llegando al lugar. Está hablando Fernando de la Rúa, me parece. se entrecorta la comunicación, lamentablemente, pero es Fernando de la Rúa que está hablando. Gustavo, ¿me estás escuchando? Tecnonios y Mario. Se entrecorta totalmente la comunicación. Vamos a tratar de... Mario... A ver, háblanos. Mario, ¿me recibís? Ahora sí. ¿Me estás recibiendo? Sí, sí, perfecto. Te comentaba, Mario, que... ...el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, el doctor Fernando de la Rúa para interiorizarse de lo que aquí está ocurriendo. No nos pudo dar muchas precisiones de lo ocurrido. está ingresando, está conversando con las autoridades tanto de prefectura como de la gente de Fuerza Aérea que está trabajando en el lugar. Se está acercando al lugar de los hechos para tratar de interiorizarse de lo que está ocurriendo. No es la única autoridad que se ha dado cita en este lugar. También ha llegado hasta aquí el Ministro del Interior de la República, el doctor Carlos Corach. También lo ha hecho el jefe de la Policía Federal, las máximas autoridades de esta fuerza. Por supuesto, también enorme cantidad de bomberos, gente del SAME trabajando en el lugar. Hay gente de inteligencia de la Fuerza Aérea que está realizando pericias en el lugar tratando de determinar en primera instancia las causas de este terrible, de este horroroso accidente donde aún no podemos confirmar la cifra exacta de muertos pero extraoficialmente nos decía el jefe de la Policía Federal que tomaron el avión 96 personas. esta aeronave despegaba desde el aeropuerto metropolitano Jorge Newbery con destino a la provincia de Córdoba por razones que se están tratando de determinar en este momento. El avión perdió el control, salió de la pista, destruyó una parada de colectivos, destruyó automóviles que estaban circulando en ese momento por la avenida Costanera y terminó impactando en este lugar a unos 50 metros mirando de frente la entrada principal del complejo Punta Carrasco a escasos metros de un complejo de gol. Allí el avión terminó su carrera, estalló, pudimos comprobar mediante el testimonio de algunas personas que estaban transitando en ese momento que hubo gran cantidad de heridos las dimensiones de la tragedia ellos no pueden determinar si esas personas hay gran nerviosismo, siguen llegando autobombas hay helicópteros un enorme despliegue empezó nuevamente a encenderse tengamos en cuenta que la explosión fue terrible al momento del impacto según testimonios que cuando salió de la pista el avión arrastró todo a su paso pero por favor vamos a ver unos testimonios que fueron recogidos en el hospital Fernández donde fueron trasladadas algunas de las personas heridas aquí entra una mujer acompañada por personal del hospital muy golpeada y herida por la manera que se trasladaba fue traída en un taxi así que es el hospital Fernández ¿está llevando a la gente? ¿de qué rayos son? somos de Córmica Televisión estas chicas que traje son tres chicas que venían son tres chicas que se iban para Córdoba al avión y les pegaba por favor esperá un cachito ¿usted está colaborando con este momento con estas personas? las traje de allá primero traje dos y ahora traje esta chica ¿se vio el accidente? no, el accidente no lo vi una se llama Claudia Ferraro la otra se llama Marcela Cabrera Andrea Moreno por favor que llamen por teléfono a Córdoba 0351 48 1975 que es un familiar de Andrea que la llamen por favor ¿estaban estas chicas muy golpeadas? no, una tenía un corte en la cabeza y dicen que eran las tres últimas que iban en el asiento ¿estaban en estado de conmoción? ¿le relataron algo con respecto a la cabeza? lo que relataron es que el avión trató de despegar y cayó cayó de voz en la parte de atrás del avión en la parte de atrás del avión y cuando tocó pista se prendió fuego 90 pasajeros hay mucha gente más todavía hay un montón de gente ¿listo? 21 minutos han pasado de las 10 de la noche aquí está también ya el secretario de seguridad y junto con de la Rúa están siendo interiorizados de las medidas de las causas hablamos con las autoridades de la asociación de pilotos de líneas aéreas que en un informe preliminar nos adelantaron que pudo haberse tratado de una falla técnica pero en una actitud muy comprensible pero también nos dijeron que ellos que son pilotos no recordaban en el pasado reciente un accidente tan espectacular como bien Julio mientras tanto podemos agregar algunos datos a lo que vos estabas diciendo un cable de la agencia DIN que acaba de llegar dice que un sobreviviente de la tragedia de esta noche Fabián Alejandro Núñez dijo que tres técnicos estuvieron reparando la turbina izquierda del avión 737 de Lapa la misma que explotó dijo Núñez relató a DIN que los pasajeros estuvieron aproximadamente 15 minutos en espera mientras se reparaba la turbina y agregó Núñez que no notó nerviosismo entre la tripulación pero sí inquietud por los 15 o 20 minutos de espera el sobreviviente dijo que el avión de Lapa solo despegó medio metro del suelo y luego agregó no recuerdo nada más hasta que me sacaron de las llamas otros testigos dijeron que vieron como gente quedaba atrapada en el fuego y no se pudo hacer nada para salvarlo bien decía Julio recién citando a la información del SAME acerca de los sobrevivientes habrían podido escapar de las llamas 15 de los pasajeros y dos auxiliares de a bordo no se sabe qué pasó con el resto de la tripulación del avión son 5 en total el piloto de Gustavo Weichel Luis Echeverry es el copiloto y Verónica Tanto es la comisario de a bordo las dos azafatas las dos auxiliares están en perfectas condiciones según se informó resta saber también qué pasó con los otros 80 pasajeros del avión porque según algunas informaciones se decía que había 100 personas a bordo estas son las imágenes que estamos recibiendo en vivo desde el aeroparque los bomberos que están intentando apagar los últimos focos del incendio del Boeing 737 de Lapa el vuelo 3142 que iba con destino a Córdoba y que se destrelló mientras intentaba despegar seguramente están trabajando gran cantidad de peritos en el lugar para determinar cuál fue la causa de este accidente si fue el problema en la turbina y el capilar las aceites los propios químicos también que derramó el avión no afectara a la gente que estaba buscada a la tarea de rescate ya podemos divisar que los médicos no trabajan en el lugar decimos no trabajan porque ya no tienen tarea para realizar y confirmamos esto prácticamente no hay posibilidad de rescatar personas con vidas aquí más allá de los que tuvieron la suerte de recibir atención al instante de ocurrida la tragedia estamos movilizándonos en un terreno que está todo esparcido con lo utilizado por los bombiros no hay no hay no hay Gracias.